La Iglesia es noticia, que el Evangelio es noticia, Dios es noticia. Bienvenidos a una nueva emisión de Dios es Noticia. Agradecemos nos acompañen a conocer las noticias más relevantes de nuestra Iglesia en Puebla. Les saluda Erika Rodríguez y Vicky Pérez. Estos son los titulares. Mensaje dominical. Ordenación diaconal y sacerdotal. Casa de asistencia social. Concierto navideño. Venta de productos navideños. Vamos con la información. El Arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, el pasado 5 de diciembre, encendió la segunda vela de la corona correspondiente al segundo domingo de Adviento, mencionando que continúa nuestro camino hacia las fiestas de Navidad. Y esperamos con alegría la venida de nuestro Señor Jesús. El pasado miércoles 8 de diciembre, en el marco de la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, el Arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, en la Santa Basílica Catedral de Puebla, ordenó al diácono Fray Osvaldo Arriaga y al neosacerdote Fray Oliver Carmona, que forman parte de la provincia del Santo Evangelio de México. La Fundación Loreto y Guadalupe, Siervos del Mundo AC, de la Orden de los Mercedarios, apoya a personas vulnerables de edad avanzada, enfermas o con alguna discapacidad, a través de su casa de asistencia social, la cual necesita siempre el apoyo generoso de la sociedad. Especialmente en este tiempo de Adviento, no solo piden ayuda alimentaria y de algunos artículos de primera necesidad, sino también atención y cariño. Por este motivo, el CODAL, la Comisión Diosesana para Laicos, realizó una gran posada en la Casa de Asistencia. Participaron diferentes movimientos católicos, quienes llevaron, además de ayuda, un enorme árbol de Navidad. Oraron con los enfermos, compartieron los alimentos y convivieron con ellos, dejándoles los corazones llenos de alegría y esperanza. Si le gustaría apoyar esta gran causa, puede visitar la casa, ubicada en la 4 Norte, número 3021A, Barrio de Xanenetlá, Puebla. En este tiempo de espera, preparemos nuestro corazón, también con música de alabanza, y disfrutemos de las voces del coro Nuestra Señora de la Defensa, que nos invita a su concierto de Navidad, el cual se llevará a cabo el 20 de diciembre, a las 7.30 de la noche, en la Catedral de Puebla. Venta de productos navideños Las monjas del Monasterio de Santa Rosa de Lima ofrecen a la venta productos de temporada, mazapán sevillano, rompope, buñuelos, dulce de membrillo. Estarán a la venta hasta el 6 de enero. Puede hacer sus pedidos al número 2222-4594-96 y recogerlos en el convento ubicado en la prolongación de la 24 Sur, número 10919, Colonia, Barrio de San Juan, Chilotzin. Puede visitar su página de Facebook, Monjas de Santa Rosa, Puebla. Las religiosas siervas del Sagrado Corazón de Jesús y de los pobres han lanzado a la venta el libro La Danza del Recuerdo, escrito por la hermana Clarestela Sánchez Olivas, en el que hace un recorrido por la historia de las grandes celebraciones de la santidad del Padre Yermo y aspectos de este santo que vivió e hizo muchas obras en Puebla. Tiene un costo de 200 pesos y puede hacer sus pedidos al número 2221-89-3078 o encontrarlo en los siguientes puntos de venta. Librería Guadalupana, Librería Mensaje, Casa de Música Santa Cecilia, Interior del Mercado Zapata, Local 36. Si desea entrega a domicilio, el número es 2221-03-0152. Esto ha sido todo en esta emisión. Nos esperamos la próxima semana con más información de los hechos más relevantes de la iglesia que peregrina en Puebla. Hasta la próxima.